Ho, 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 oh, who's this? T差, vino, ya, hey! Tuma del hebben pa' que mi gata prenda los motores que tereparen que lo que vienes pa' queren'es Duro, mamita yo sé que tú no te mientes va' a quitar Duro, lo que me gusta es que el bittré la llevas Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina